Esperen, esperen Bueno Esta de mi le agarró una brincadera ahí en ese palo Uy, uy Que paso ya mechito, que me va a decir No, no, este, ya no Algún saludo ahí para los amigos suscriptores Mechito pegado que no había comenzado el video Y miren, a ver que venía a decirme Ay, que regada la que acabo de cometer Bueno Mira viejo Y siempre es que se utiliza el achote El achote, si cabal Es que la noemí se lo echo antes Es el achote, es este ¿Cómo se llama esa flor de jamaica? Ay, señor Es de jamaica ¿Qué es? No, pero no es tan rico que yo lo gasto en el pelo Miren Chepito Miren Chepito Mira el tallo en que está ahí Oye, no vamos a quebrar esa piedra A mi madre, José no me dio dulces A mi madre, José no me dio dulces A ninguno los dio Dale un chupetazo a la Caro Pero no en el buche Y no que dale el bombón ¿Qué ha hecho? Dice 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 Ay, le va a dar un chupetazo Le va a dar un chupetazo Dice Amárrenme mucho Amárrenme mucho Bueno, a finales del video que acabamos A finales del video que acaban de Antes de ver Benjamín dijo que estaba otro escondite de Mencho Exacto ¿Qué dijo? ¿Qué dije? No, yo aquella vez La vez que andaba Yo andaba pescando Aquí en el río Y de repente Dale para allá Primero vamos a escuchar la historia Después vamos a Yo andaba acá pescando en el río Y de repente veo a Menchito Y volteé a ver Yo pase allá, ¿verdad? Me dije así Dice Dice Que pase una muchacha Dice Una de por allá Y no allí vive ¿A dónde va? Y no allá está la casa Donde están los palos de coco Y bueno entonces El bailarín de la pista El bailarín Comas a los viejos de los pascores Cuando uno está chiquito Bueno, este No, es que ando algo mocoso Así que la cara me daba entender Así que Ando algo mocoso y la cara es lo que me estaba dando Ahí a Sí, sí, bueno Fíjense que Rene que bien feo Los escondites que Carmelo hace Para estar lo villiando a uno Y a mí aún no me gusta cada gran sinvergüenza Como gran sinvergüenza Pero ahorita va a sufrir Bueno, ahorita vamos Ahorita no, pero que esconda Que se esconda él Que se esconda Menchito Y después vamos a pasar A ver, sinvergüenza Menchito Ahí está Ahí lo va a morder Escóndase Escóndase Y después vamos a pasar la cámara A ver si lo miran 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 Agáchese A ver si lo miran Vaya Ahí está Menchito No se vaya a mover Mira José Vos crees que eran mentiras Mira a ver si se ve Carmelo Carmelo salga Vení a ver los mates Carmelo salga Carmelo Salga ahí Carmelo salga verdad Vaya y usted cree Salga Ahí está mire mire Como es la silla Escóndase Auxilio Dije Dije Que gorditas Las que están allí ¿Ah? Carmelo Si es sinvergüenza Bueno escondite Hacen Hagamos algo pues Ajá Digamos que Esto no ha pasado Digamos que Nadie lo ha visto Ya te entendí yo Ya te quedo Ya te quedo Y el que le tiró Y todas las bebas técnicas de Carmelo No me voy a joder el cerco De la yegua dijo Ellos lo hacen vía real Ellos lo hacen vía real No vía real Son vía real Apure mucha como quejor No está esto Vaya menchito No es mentira Porque es cueva de palo Y no hay se mantenía antes estos días Vaya menchito Ah Aquí hoy va a revivir usted viejo Tiempo Mire menchito Me perdona viejito Porque yo le ando allando esto Esto es el cuevalero Yo también también Guarden Usted es un gran pícaro también Y él se siente como hiedra venenosa Ahorita escondido ahí entre la maleza No hay nada No hay nada No hay nada Por el puente Ah pues no deja No te la sabe No sabe Sabe a donde estaba Sabe a donde iban a hacer los bakes de aquellos Y usted estaba con la hija Y después le conocí otra Ella sabe quién Ah si usted es un gran pícaro Ay la carita como se le mira No pero No mi amor Uy Oigan Mire como se le mira el muchachito allí viejo Bueno 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 Dijo Primero va a pasar Buscar el bien El desenfoque Hable Hable duro Cuando le desenfoque Si cuando vengan las hipotas Que tiene que hablar duro Tres dame Tres dame Ya las conto Tal vez ha cagado alguna Ya las conto Tres con ella pa Una piedrita cada una No Bueno para que lo volteen a mirar Bueno Va a pasar el primero Miren pues Nosotros andamos al normal Si Nosotros andamos al normal Si La técnica Dime La técnica va a la siguiente Dime Va a pasar Una muchacha A la vez Y me quito Y ya es el gran ave animal Ya estaba listo Y Menchito Tal vez le pegaba Pobre hombre Pero no es la intención Y Menchito le va a dar Le va a tirar un piropo A cada una Oye eso Pero si ustedes Se sienten con No puede viejo No puede viejo Si se sienten convencidas Por el piropo Que le va a tirar A ver la clave Vamos a Vamos entonces Si lo vamos a catalogar Ahí como De los meros Mujereros Si Si no pues la verdad Si no lo hacen Ahorita va él Si Si No Si no Ustedes van a Yo no entiendo Cómo es que consigue mujeres Si uno de mujeres Que le digan Ay mamá Aunque a veces le mienten Pero uno se emociona Se alegra Pero si eso le pone Dijo Si dijo Si dijo La voy a dejar Que me gusta No la va a convencer Entonces Está viendo Menchito Menchito Un hombre Tiene que tener Palabras Quejadas de mentiras Pero con labia Para conquistar a una mujer Esperate Que él no puede decir Los tirocos Tirocos Va para mí Denos espalda Vamos a dejar A ver Que cara Que cara Allá está Solo la silueta No Será que enamorándose A Benjamín Esa Bueno Esa es envergüenzada Creo que los vamos a Creo que los hombres Le están gustando Allá Venid mi amor Te dijo Allá está la personita Nada más Como le Esa es una Pues Vamos a echarle la cara Primero Primero Bueno Dale Para ahí para la cara Claro Puedo levantarte Preciosa Vamos a dejarme las pedazas No te agarras Preciosa Preciosa No 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 Vaya 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 Claro Que vuelva a pasar Pero Vamos a pedirle a Menchito ahí Que hable más duro Para que se escuche No Es que El detalle De tirar la piedrita Está bueno Le está llamando la atención Vaya Pero Le vamos a decir Que hable un poquito más duro Vaya 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 Menchito Vaya Deja de mentir Mencho Haga cuenta y caso Que 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 se ha rebuscado Por esta oportunidad Y que hoy Va a pasar esa muchacha En un puesto solo Y usted está solito Esperándola No Pero Lo que yo lo entiendo Yo le voy a corresponder a la esposa Mujeres No sabe tirar un peru Porque le vamos a pasar a Benjamín Y entonces Si a Benjamín le gusta Le voy a dar un beso Ahí está Si 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 Hable duro Menchito Bueno 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 Vamos Vamos Dale espacio No 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 Sentido Semana Joel yeah Ya Ya Mily Me Bueno Órida Ya Mira Vane Rápido . Mira Vual Primera No Convencida Quiero No Yo No No Mira he Tenemos oiga pues dolor tiene que decepción Carmelo vaya la damisela número 2 ha sido decepcionada por el caballero negro caballero negro vaya pues Carmelo lo saca pues ahorita dale ahí mi mamita te va a ir me explico precioso me da los deditos pero que esta llamando como que es el cuchito no creo que va a ser así no va a ser tampoco mi mamita claro que si mi mamita va a ser así ahi no creo que no es nadie que no es que nadie los esta viendo si y yo me esta convidiendo si si quiere escondir bueno si usted ahorita esta en su micro verdad no tampoco escondido ¡Ay, mi chico! ¿Verdad viejo? La entrada tiene una vez, mira, bienvenido. ¡Sí! ¡Sí, sí! Venga, venga, a ver que es el más perro aquí. ¡Está acostumbrado! ¡No, Carmelo! Vamos a ir a hacer la sopa y los frijoles. Bueno, este... ¿Qué nos vamos a picar leña? No nos convenció usted, muchachos. Bueno, Noemí. Noemí, este... Noemí, especialmente ahí con Noemí, este... Esperamos, pues, usted no vaya a confundir las cosas, pues, porque Menchito, pues, les ha prometido ahí respetarla, pues, porque darle espacio, pues, porque sabe que usted está comprometida. Sí. Sino que esto ha sido, no más, una prueba, no más. Sí, pero no estábamos viendo cómo funcionaba. Pero, fíjese que ahorita así hablando, vaya, porque como él dice que está... ¿Salí, Carmelo? Dice que está enamorado de Caro, pero yo siento que no tiene las palabras adecuadas para la persona que lo ame, o quiera, o le guste. Que no vayan a equivocar las cosas, pues, con todo respeto, ¿verdad? No, Carmelo, pero claro si te gusta, de verdad, yo sé. Entonces, para ella tiene que haber palabras más... Abusivas. Abusivas. No, no, abusivas no. Pero le dijo, linda Florcita, de un jardín mal hecho, le dijo. Sí. Yo eso no le... Quisiera ser esas regaderas que tiene más o menos la boca arriba, decías, a ver. Venga, Menchito. Menchito. Miren, muchas veces ahí estaba. Vaya, Carmelo, pero... Mira hace cuánto viene Vigera. No, es que él los esperaba el guator que estaba allí. Sí. Eso él no esperaba. Bueno, él más eso lo hacía en invierno. Pero Carmelo, venga Carmelo que encontró. Rene, que la Caro los estaba confesando ayer, que la verdad que a ella sí le simpatiza. Ay señor, de repente le agarró la espalda. Ya le... Ay señor. Pero lástima, dice la Caro, que Carmelo no tiene muchas palabras románticas como enamorar a una mujer. No, que él va al grano. Como decimos nosotros acá, que él va directo al mandado. Y no, una mujer se enamora a palabras, a frases. Bravo. Entonces, les digo que si Carmelo pusiera las pilas con Caro, rapidito se la... Sí, porque... Rápido tiene la cara. Pues si uno... Rapidito vas a laver la cara. ¿La ves? ¿No ves? Bienvenido. 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 Sí, pero... De la canción a letra que ha hecho, Carmelo. Sí. Pero me tiene pena. Me tiene pena. Y yo, o sea... Y aquella otra... Entonces, Noemi... Es que algo así como que... Ajá. Noemi. Noemi. De matrimonio. Yo no... Es que la M de la... Yo, pues... Yo y Benjamín, y José, y Marielita, no sabemos, pues, muy bien cómo van las cosas. Allí, pues... Si se han dado... Eh... Problemitas ahí con... Acerca de Menchito, y... Y Darwin, y usted. Es que últimamente... No sabemos cómo van las cosas. Y yo creo que también ustedes no saben cómo han... Cómo ha estado la situación de... Mariela, y José. Exactamente, René. Últimamente por días, pues, Carmelo... Se porta respetuoso, y todo eso. Pero por días anda ahí acosándome siempre. Él tiene un sistema bien raro. Por días no se resigna, Noemi. Días que a veces nosotros... Igual que yo con Darwin. Pero hay días que pasamos malos porque ya él está como que está queriendo... Como que está queriendo recaer en lo mismo. Ay, Carmen. Este dulce no es nada la dulzura de usted. No, pero para creerle, para creerle en la cara o que le dé dulce. ¿Qué le dé dulce? ¿Qué le dé dulce? Este es de José. El chupete de José. Si quieren ver el chupete de José. Miren, mucha. Oigan, pues, Caro. Oigan, pues. Oigan, pues. Esto ya no me gusta. Miren, pues. Miren. Oigan lo que les voy a decir. Díganos, díganos. Yo siento romántica. No, no. Miren. Miren. Oigan, pues. Qué oportunidad le había dado la Caro de que se habían echado el brazo. Y los dos juntitos. Viene él y le dice. No. Sí. Viene él y le dice. Vámonos a picar leña. Pues. Le dijo. Como quien dije. Soltame. Bien feo. No, Carmelo. No, señor. Como dijo la Laura. Como dijo la Laura. Solo una seña. Era nada más. No, pero es que como te escuelas. Sí. No, y Carmelo. Como le digo. Pues yo no entiendo. Miren la Caro frente a frente. No entiendo cómo se ha conquistado la esposa. No. Ya me empiezo por aquí. A frente.